Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Astro Bot El día de hoy ha salido un nuevo mapa chicos Desliz Como les dije en el video pasado Cada semana va a ir saliendo un nuevo mapa Cada jueves Este fue el que salió el jueves pasado En el cual nos hicimos un tiempo de 28 segundos, .9 segundos Para mi fue un tiempazo chicos Me costó, pero lo logramos Bueno, la idea aquí es rescatar a los dos nuevos bots Y estudiar el mapa hasta podernos sacar un tiempazo chicos Tratar de hacer el mejor tiempo posible en este nuevo mapa Vamos a estudiarlo, rescatamos a los dos nuevos bots Y ya está chicos Ok, ¿de qué se trata? Vale, esto obviamente vamos a ir muy lento al principio 3, 2, 1 Esto va a estar elegantísimo Ah vale chicos, esto es Nos deslizamos por ahí Ok Bueno, eso Vale, 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 vale Llegamos Ven, ah Muy bien Black Lo hiciste súper excelente Eres grande Bueno, se ve guapo chicos Mira aquí Estas bajaditas hay que aprovecharlas siempre Ah Ya recuerdo Que es que uno va colocando Ah Esto lo absorbemos Pero yo creo que no es necesario absorberlo Vale, vamos a tratar de hacerlo como el juego Piensa que nosotros lo vamos a hacer Aquí absorbemos Ah, pero mira si es buena idea siempre Porque Porque crea Oh Ok Aquí Aquí no sirve esto de atajo Vale Acá también haríamos lo mismo Ok Bueno vale, me gusta, me gusta Si es buena idea cogerlo chicos Si es buena idea cogerlo Pensé Ah Espérate Black Absórbelo Claro Claro porque Uuuuh Para ahora que hacemos esto Eh ¿Por qué no lo lanzó? ¿Se acaba o qué? ¿Qué fue? No entendí Vale Vale Cogerlo a toda velocidad Es la idea Cogerlo aquí Juan Venga Venga Ojo Bueno Aquí no sé qué pasó No No lo puedo colocar Ahora sí No No Espérate Ah Es que Ah Es que solo lo puedo poner Tres veces chicos No lo recordaba Bueno Aquí esto lo rompemos Vale Seguimos Continuamos Vale No pasa nada Sorbemos Ok Llevamos dos puestos Y tres Vale Me interesa este mapa Chico Está genial Bueno Eh Ay Nos rescataron Dos bots Ah vale Si lo rescatamos Si lo rescatamos Rescate helado Nuevo trofeito Chicos Vale Ya nosotros tenemos El platino del juego Pero Esta es una actualización En la que están sacando Estos mapas Cada jueves Y bueno Nuevo trofeito No está nada mal Un minuto Bueno chicos Vamos a darle Durísimo Hasta mejorar Nuestro tiempo A tope Dos mil años Dos mil años más tarde 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 35.758 chicos vamos a ver qué ubicación nos deja eso a nivel mundial guau qué locura puesto 45 y quedamos a punto 4 chicos del récord mundial lo voy a dejar ahí porque no me quiero volver loco pero igual nada mal chicos puesto 45 con 35.7 segundos a sólo punto 4 segundos del récord mundial ya saben mapa nuevo todos los jueves aquí en el canal tratando de superar el récord y bueno por lo menos que quedemos un top 100 mundial nada mal chicos nos vemos en la próxima chao chao y